¿Iras con nosotros entonces? ¿Tengo otra alternativa? Pelear contra mí. ¿Yo, pelear contra ti? No pues, ¿qué solución? Hay un problema. El carro ya no arranca. No puede ser. Pues sí, después del guamazo que le pegaste, hasta debería estar echando fuego, como en GTA. No eches la sal. Juan Manuel, arréglalo. ¿Cómo? ¿Que yo lo arregle? ¿Acaso no recuerdas lo que pasó en la cárcel? ¿Qué pasó jefe? A mi cama se le rompió una pata. ¿Por qué habrá pasado esto? Bueno, es que esta cama es muy vieja, dicen que esta cama la usaron como cuna, para chabelo. No me digas, ahora tendré que dormir en el suelo. No como cree, denme un minuto. Ya quedo, jefe. Increíble, eres un maestro de la reparación. Haz tu magia. Solo le acomodé la pata a la cama, y esto es un vehículo, y encima chocado. Oigan, ¿a dónde se fue la gótica? Idiotas, nunca me van a llevar con ustedes. Hola de nuevo. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Pedimos prestado otro auto? No. Tendríamos que dejar este auto que nos prestaron. ¿Y qué? ¿No recuerdas lo que me dijiste? Pues lo importante, es cuando alguien toma prestado algo. Siempre devolverlo. Jaja, yo dije eso. ¿Y cómo nos lo vamos a llevar? Agárrense. No me parece que esta sea una buena idea. Este canal está lleno de malas ideas. Una más da igual. ¿Qué vas a hacer, maldito loco? ¿Qué opina de mi masaje? La verdad, que tienes buena mano. ¿Qué diablos fue eso? Justo en el blanco. Ay, creo que estábamos mejor en la cárcel. Ey, ¿por qué a ella no le pasó nada y a nosotros sí? ¿Eh? No sé, ¿el guión? Eso es machismo a la inversa. ¿Inversa? Es feminismo. ¿Cómo que feminismo imbécil? Ya da igual. Pero, ¿y este quién es? Estoy buscando a alguien. ¿Pero qué te pasa? Te daré tu merecido. El marcanazo oro. Bueno renuncio, total ni quería trabajar de guardia de autobús. Que le vaya bien. Ah, tengo otro mal presentimiento. Escóndeme, escóndeme. Eh, aquí no hay nadie. Hola amiguito. Sabía que algo malo iba a pasar. ¿Cómo sigue tu brazo? Pues bien, supongo. Me alegro. Nos vamos. Puedo caminar, ¿sabías? La ladrona sin oficio, y el cara de fan de Chueck. Orale, eres el marido de mi patrona. ¿Estás casado? No, jamás me casaría con esa vieja. ¿Pero por qué estás aquí? Él era mi compañero, de Zelda. ¿Estuvieron en la cárcel? ¿Y por qué? Olvídalo, no quiero saber. Bien, ya nos tienes aquí, ¿y ahora qué? Voy a regresar este auto, y después nos vamos. ¿Regresar el auto? Es que es prestado. ¿Prestado? Sí, prestar cosas, es de personas buenas. Uy, sí claro, se ve que eres un angelito que no mata ni una mosca. Sí como sea. Ya vuelvo. Vaya, ese tipo seguro era albañil. Oye, escapemos. ¿Escapar? ¿No te das cuenta? Nos dejaron con el cara de tonto, y el que parece que su mujer le pega. Me estás tentando. Yo me descuento a ese, y tú al cara de tonto. Oye, mira que eso es en el cielo. ¿Qué cosa? Oye, ¿qué pasó? Ahora sí te voy a hacer, lo que no te hice en el desierto. ¿Qué pasa, Master? Pensé que éramos compadres. Ni madres, ustedes nos quieren secuestrar. Ah, 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 ah. Juansito, ayúdame. Juansito. ¿Un pato? Ja ja ja, qué bueno que llegaste Juansito, ahora ayúdame. Juansito. Laura Carrana invertida, ah, ah, ah. Madrazo final. Ah, ah, ah. Corre. ¿Dices que un sujeto te pidió las llaves del auto? Sí, esos malhechores me robaron el carro y me dijeron. Hijo de tu fruta madre, celular y cartera al toque perro. No me la creo, un asaltante. La tame en la casa, vato. Por tu culpa no quiere ir Rubius a México. Cállate, y danos las llaves de tu carro. No puede ser, tú seco haces. Si no nos das el carro, te voy a poner a mimir. Sí, sacaremos tus tripas, y las usaremos como decoración. Y te mocharemos la cabeza, y se la daremos a un perro para que juegue. ¿En serio le dijeron todo eso? Hola, buenas tardes. Ese es el que me robó el carro oficial, ese es él. Aquí estás muchacho. ¿Cómo fue? Acabas de caer del cielo. Ah sí, es que no sé aterrizar. ¿Aterrizar? Toma tus llaves, muchas gracias por prestarme tu auto. ¿Y dónde está mi carro? Atrás de mí. ¿Este es mi carro? Bueno me voy, de nuevo gracias por prestarlo. Hey, ¿por qué no lo arrestó? ¿Tú por qué le prestaste tu carro? ¿Qué? ¿Pero pero? Mejor no diga nada, si no quiere que lo meta preso. Llévese su carro y deje de molestar. ¿Mi carro? Ay, mis chemecitos. Al menos a ti, no te dejaron la nuca torcida. ¿Cómo es posible que te venciera ese sujeto? Tú no me digas nada, a ti una morra te puso a besar el suelo. A ti no te patearon en los cariñosos. Menudo prisionero clase ese chafa. Cállese. Ya vine. Em. ¿Qué pasó aquí? Se nos volaron jefe. Diandres. ¿Cómo pasó? Jefe, me dieron donde más nos duele a los hombres. Ay no, en los sentimientos. Oye. ¿Qué pasa? ¿A dónde vamos? A donde sea, no podemos quedar en manos de esos tipos. Menos de ese sujeto que tiene ojos negros. No sé por qué, pero presiento que quiere matarnos. Ay, disculpa yo. Ya no puedo más. ¿Qué te pasa? Estoy demasiado agotada. ¿Es en serio? Sigue sin mí, yo luego te alcanzo. Ese sujeto, te va a encontrar. Tranquilo. Uff. Pero, ¿qué haces? Salvándole la vida, a una ladrona criminal. Sujétate. ¿Un bosque? Tenemos que entrar. No, 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 un bosque no. Em, ¿qué te pasa? Tengo malos recuerdos. ¿No habrá algún pantano, o jungla a la que podamos entrar? Solo entremos y ya. Es por aquí. Parece que entraron en este bosque. ¿Será que quieren jugar a las escondidillas? Cada vez que abres el hocico, nada más es para decir atalugadas. Usted no aprende, ¿verdad? Te voy a hacer la 14. ¿Qué? Deténganse. Sí, sí, sí. Salgan de ahí. Están en ese arbusto. ¿Estás seguro jefe? Sí, huele demasiado a él. Salgan de ahí, perros. Un, jefe, aquí no hay nada. Solo esto. Ja, 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 ja. ¿Un calcetín? ¿De qué se ríe? Me doy cuenta, que no es tan tonto nuestro amiguito. ¿Qué haces? Estoy dejando cosas mías por todos lados. El sujeto no se encuentra usando su nariz. De esta forma puedo despistarlo. Eres inteligente, igual que el padrate. No me compares con tu jefe de crímenes, por favor. ¿Cuál es tu plan? Pues ya ni sé. Yo quería irme del país ser feliz y ahora tengo que escapar, de nuevo. Yo no creo que ese sujeto, quiera acabar con nosotros. ¿Por qué lo dices? Porque, ya lo hubiera hecho desde hace rato. ¿Tú crees que el sujeto no quiera hacernos nada? Ja, ja, siempre quise venir al bosque y disfrutar de la naturaleza, y de las nueces, que se caen de los árboles. Aunque saben bien amargas, uf. Esas no son nueces. ¿Eh? Eso lo hizo un venado. Ya no van a salir, compa. Así nunca los voy a encontrar. Escóndanse atrás de esa roca. ¿Por qué? Solo háganlo. Escóndanse atrás de esa roca. ¿Por qué? Solo háganlo. Ay, sí sí sí. ¿Ya están atrás de la roca? Sí, ya estamos. Bien. ¿Pero y esto qué es? Santa Cachucha, anduve en los terrenos de San Pedro. No están en 200 metros a la redonda. Y menos mal que no estaban, si no hubieran salido volando. Hermano, qué gran limpieza echaste. ¿Será que se dieron cuenta de lo que hice? Diablos, ¿eso qué fue? ¿Un tornado de la nada? ¿Oye? ¿Ladrona sin oficio? Oli. ¿Por qué te asustas? Imagínate, que una ladrona se te acerque de la nada, cualquiera se asustaría. ¿Puedes dejar de decirme ladrona? Mi nombre es Tokio. ¿Tokio? Ah bueno, entonces yo me llamo, Pikachu Uzumaki. ¿Puedes dejar el sarcasman que sea por un ratito? No. Jefe, ¿le pasa algo? Estoy demasiado molesto. Cuando me encuentre con el tipo de camisa verde, le voy a dar... un golpe. Ay Dios, mi destino se torna gris, nuevamente. ¿Qué pasa ahora? Otro mal presentimiento. Y este es peor. Pues vámonos. ¿Ya puedes caminar? Un poco. ¿Un barranco? ¿Qué hacemos? Necesito que me des algo tuyo. ¿Algo? ¿Cómo que? Lo que sea, necesitamos dejar un rastro. Toma. Esperemos que bajen a buscar ese pañuelo, eso nos va a dar más tiempo. Les pierdo demasiado el rastro. ¿Podrían estar en cualquier lugar? ¿Cualquier lugar? Sí, incluso en ese árbol. Salgan de ahí, cobardes. ¿Qué es esta cosa? Ay no, arruinaste la casa de esa ardilla. ¿Estás enojada? ¿Me perdonas? Ahora tienes una casa más moderna. Qué bonita casa. Jefe, su corazón tiene pura bondad. Y toma un jabón de la cárcel, para que te bañes. Ten cuidado de que no se te caiga en las duchas. Percibo algo. Vamos. ¿Es un barranco? ¿Será que se fueron por ese barranco? No puede ser. Ah, nos caemos a... No puedo permitir que mueran. Vamos rápido. ¿Qué? ¿Por qué? Em, creo que quiero volver a la cárcel. Allá sufría menos. Por dos. ¿Qué? ¿En dónde están los sujetos? Hijos de madre. O sea, que nos acabamos de aventar de un barranco, por nada. Qué bosque más extraño. Ya llevamos un buen rato caminando. Seguramente, ya despistamos a ese tipo. A mí no me disgusta el bosque, hay muchas frutas. ¿Te la pasas comiendo todo el tiempo? No, claro que no. No, solo cuando hay comida. Ah. Ah, ah, ah. Uff, gracias. Ahora ya estamos a mano. Oye, ¿dónde conseguiste esa sandía? Sígueme. Vaya, ¿cuántas sandías? Yo ya soy feliz. Pero qué sandía tan grande. Pero qué extraño. Qué cosa. Estas sandías, parecen como si hubieran sido cultivadas por alguien. ¿En serio? Pero estamos en un bosque, ¿quién puede cultivar sandías, en un bosque? Uga, 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 uga. Yo, y mi bocota. Uga, 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 uga. No les daré mi sandía gigante, háganse para otros latinos. Uga, uga, uga. Perfecto, ya los hiciste sacar el machete. ¿Qué carajos son estas personas? Deben ser parte de una tribu del bosque, o algo así. ¿Qué están diciendo esos tipos? No sé, debe ser su idioma natal. Ungala, ungala, likes, likes, un a las suscripciones, ungala.